Y este es exactamente el lugar en donde cuatro jóvenes latinos de Georgia estuvieron a punto de perder la vida en un terrible accidente automovilístico. Todo inició cuando en horas de la mañana los muchachos decidieron no ir a la escuela. En lugar de eso, uno de ellos se robó un vehículo. Supuestamente pretendían dar un paseo, pero todo se complicó. Cuando fueron detectados por la policía, que de inmediato armó una persecución. Hasta donde sabemos, y según lo que nos indica el reporte policial, el vehículo huyó a toda prisa, más de 95 millas por hora en una zona donde es de 35. Y fue justo aquí donde perdió el control la unidad, volcándose varias veces. Los cuatro muchachos, entre ellos una adolescente de 15 años, fueron a parar todos al hospital. El conductor ahora está acusado de múltiples cargos graves, incluyendo lesiones en un accidente automovilístico, robo de vehículo a mano armada y también manejar de manera temeraria en las calles. Y tuvimos la oportunidad ahora de estar en la corte donde el joven sospechoso de todos estos cargos compareció ante un magistrado estatal. La condición del muchacho evidentemente no es la más óptima, ya que debido a las lesiones que sufrió en ese accidente, casi pierde la vida. Y también tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los muchachos que sobrevivió a este terrible percance. Él nos dijo literalmente que aprendió la lección. Eduardo, cuéntame qué es, qué es lo último que tú recuerdas de ese día. Lo último que recuerdo es que íbamos huyendo de la policía porque iba persiguiendo y de ahí huyendo casi para la escuela. Bergman High School, ahí es como una inglesa casi yendo y llegando y de ahí la llanta de mi lado se fue para el zacate, se sacó de la calle y de ahí nos dimos vuelta. Y bueno, no más conozco la primera vuelta, todo estaba casi yendo despacio pues, y luego de ahí no me acuerdo nada. Hasta que paro y sentí como que estaba bien, pero no estaba bien, me dijeron que tenía unas corteras. ¿Tú ibas en el asiento trasero? Ah, no sé, sí. Sentiste miedo me imagino, ¿cómo sentiste la adrenalina o los nervios? No sé, cuéntame un poco de eso. Pues la primera vuelta en mi cuerpo se fue como, ¿qué está pasando? Que no sentí nada, como si no servía mi cuerpo ya. Y lo de ahí ya de la primera vuelta, como dije que cayó ya la segunda, la tercera, ya no sé, ya no supe nada de eso. Hasta que paro, casi me estaban sacando. Y me hicieron así como que me querían esposar los policías. Y cuando me empezó a doler este brazo más desloqueado, los ambulancias llegaron. Y después me agarraron y me acostaron. Dijeron que tenía una cortada que casi podía ver mi sco, no sé cómo decir eso. En mi caño, y de ahí me llevaron. Pues sí, me dormí, pues, no me dormí, pero me desmayé. ¿Inconsciente? Inconsciente. Y me desperté otra vez en el carro de las ambulancias, llegando para el hospital. Eduardo, tú sabes de que, pues, Dios tiene un gran propósito para ti de haberte hecho que sobrevivieras a este accidente tan terrible. ¿Tú cómo te sientes? Porque ese día te habías escapado de la escuela, ¿no? Sí, porque se me había escapado de la escuela, porque mi amigo Lexi nos desprendieron. Y no quería que su mamá supiera eso, fue a la escuela. Y me salí con él. Pero íbamos a salir nomás, estar en un lugar, no íbamos a ir nomás, pero fue un poquito frío. ¿Tú sabías, Eduardo, que el carro en el que iban era robado? ¿Tú sabías de que había mucho riesgo de que la policía se diera cuenta de que ustedes estaban infringiendo la ley? Yo no sabía en el momento que el carro estaba robado. Yo no sabía. Yo por eso me subí, porque yo pensaba que era de ellos. Si yo supiera que estaba robado, yo le hubiera dicho a Alexis, porque yo estaba con él. Yo le hubiera dicho, no, mejor aquí los quedamos. Si yo supiera que estaba robado. La policía dice que Manuel es un miembro de la pandilla y algunos de los que iban en el carro también. ¿Tú eres miembro de la pandilla? No. ¿No? ¿Tú sabes de que Manuel sí dicen que es de la pandilla? Pues yo siempre lo veo con gente así, pues yo creo que sí. Ok, y en pocas palabras, ¿tú me puedes decir, aprendiste algo de toda esta situación? ¿Tú te sientes mal? Sí, aprendí que hagan caso a su papá, que cuando dicen que vayan a la escuela, vayan a la escuela, no se salgan. No, quédense ahí, porque nunca saben lo que puede pasar. Así como a mí me pasó, no hice caso. Y pues, tuve un accidente bien grave que no quise que a nadie le pasara. Eduardo, hablando de que a nadie le pase, tú sabes de que hay muchos muchachos como tú que hacen eso, de eso que hacen a los padres, se escapan de la escuela. ¿Tú te sientes agradecido de haber salido bien librado de esto, a pesar de que estás bien golpeado, pero estás con vida? Sí, yo estoy alegre que yo salí con vida de ese accidente grave. Yo sé que fue un accidente bien feo, grave, pero yo estoy feliz que yo y los demás salimos vivos, porque he visto muchas, muchas, casi igual que chocan en mí, pero los niños no. Están con sus padres solitas y por eso sí es feo, sí se siente feo. De cuál manera su mamá aprovechó para mandarle un consejo a los miembros de nuestra comunidad sobre situaciones como estas. El accidente donde ellos se vieron involucrados fue muy grave y por menos de eso, otras personas han muerto. Entonces, ¿usted cómo se siente saber que puede todavía ver a su hijo con vida y que salió de esta? Porque usted es la madre y seguramente lo ha aconsejado tantas veces. Usted lo ha, me imagino que le ha dado tantas recomendaciones todos los días. Todos los días le decía yo, pórtate bien, hijo, ve a estudiar, yo te mando a estudiar, no te mando a la calle, mira esto, mira lo otro. Y el mamá me decía, sí, ma, sí, ma. Pero pues usted sabe que aquí en la casa son unos y en la calle son otros. ¿Usted sabía que él se involucraba con algunos muchachos de la calle que no le gustan? Yo no sabía. Aquí venían unos niños, pero nomás decían que eran de la escuela, ¿sí me entiende? Pero a ese que iba manejando yo nunca lo vi, nunca supe de eso. Hoy tienes la oportunidad de mandarle una recomendación a los padres y también a los muchachos que tal vez van a ver este video. ¿Qué consejo le manda usted a los padres de familia y a tantos jóvenes que como su hijo tal vez tarde o temprano pueden cometer estos errores? Pues yo nomás quisiera decirles a las mamás que siempre traigan a sus hijos, pues que siempre les digan por qué no hacen caso. Yo sé que no hacen caso, pero uno de mamás siempre quiere lo mejor para ellos y no cree que le pase esto. Y como ustedes podrán apreciar, todavía quedan los rastros de ese terrible accidente que casi le cuesta la vida a estos muchachos. Sabemos de que es algo común que los jóvenes huyan de sus casas porque hasta donde nos hemos informado, por lo menos dos de los jóvenes involucrados habían escapado de sus viviendas semanas previas a este terrible accidente. Esperemos que con esta situación que vivieron y que ahora apenas están en proceso de recuperación, puedan también haber aprendido la lección como en el caso de Eduardo. Reportando del condado de Guinet, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí y no olvide compartir este video. Hasta la próxima. Gracias.